¿Qué es la seguridad vial? Con cierta naturalidad que se está produciendo claramente un trasvase de accidentalidad y de mortalidad. El año 2022 se cerró con un 64% de muertos en ámbito urbano, lo cual es una cifra claramente inasumible, la más alta desde que hay registros históricos. Y a la vez se está produciendo un 53% de muertos usuarios vulnerables, lo cual es el segundo dato más inadecuado de toda la serie histórica. Honestamente, queremos que todo el trabajo que se ha venido hace durante dos décadas prácticamente en materia de seguridad vial relacionada con la movilidad interurbana, pues hoy se están tomando decisiones totalmente alejadas de esos criterios en el ámbito urbano. Y está produciendo una situación que no va a conducir a nada bueno. Desde nuestra reflexión y con la máxima honestidad que demos, en primer lugar, que en el ámbito urbano hay que empezar a jugar con más dedicación a la segregación de movilidades. El modelo de compartición se ha demostrado claramente ineficiente y, por tanto, hay que ir a un modelo de segregación. Y en el ámbito interurbano no queda otra que dejar de hablar de una vez de la humanización de travesías y trabajar de verdad en la humanización de travesías. Creemos que con esos dos aspectos empezaríamos a trabajar un poco del lado de la seguridad de los usuarios vulnerables, que desde el punto de vista de los datos de los últimos años es lo que más nos preocupa. En el ámbito interurbano no puede llamarnos la atención porque lleva produciéndose décadas que el 40-45% de los muertos son por salida de vía. En la Asociación Española de la Carretera hace años que abogamos por las carreteras 2 más 1. Es un modelo que se ha probado ya en la red de carreteras de nuestro país. El otro aspecto que nos gustaría destacar es el aspecto de la conservación. Y la Asociación Española de la Carretera no puede ser ajeno. Llevamos 10.000 millones de retraso en inversiones en carreteras en cuanto al estado de conservación. Estamos preparando este año una siguiente inspección visual que lamentablemente es imposible que dé mejores resultados que la última. Sin embargo, no hay un compromiso real con la conservación del paquete de firme del equipamiento de las carreteras. Y por ahí se nos están escapando criterios de seguridad que estamos siendo desde un punto de vista de compromiso vagamente cumplidores. Y por tanto, no estamos siendo capaces de mejorar las condiciones de la conservación de nuestras carreteras. Más bien al contrario, año tras año va empeorando esa red de carreteras. La última consideración que se podría desarrollar y para empezar a asumir de una manera global que la seguridad vial no es un problema de tres factores, es un problema holístico, es un problema hay que atajar desde múltiples factores, sugerimos la posibilidad de plantear la constitución de una agencia de seguridad vial. En este caso entendemos que dependiendo de la vicepresidenta del gobierno, que tendría capacidad de coordinar el sumatorio de ministerios que se verían implicados en la gestión de la seguridad vial. Honestamente, creemos, en primer lugar, que los cambios que estamos dando en movilidad están siendo muy mal enfocados y nos estamos abocando a una accidentalidad en ámbito urbano y una mortalidad vulnerable que defiende, y es una muy mala noticia. Y en segundo lugar, creemos que las políticas que se están aplicando tienen que ser ya de otro cariz, ya no llega solo con aplicar limitaciones al factor humano, hay que entrar de lleno en los conceptos del sistema seguro y el sistema seguro es un concepto bastante más amplio que requiere recursos ya no tanto económicos como conceptuales mucho más ambiciosos y por tanto abogamos por este nuevo modelo de seguridad vial y esperamos que en esta reflexión de las comicios electorales del 23 de julio sea uno de los temas que salgan a relucir para poner en valor el tipo de trabajos que se deben realizar en esta línea. Gracias por ver el video.